Guiones y guionistas, capítulo 354. Hoy volvemos con las tramas maestras de Ronald Tobías para conocer la trama de rivalidad. Buenos días a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cuero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del competitivo mundo de los guionistas y el victorioso arte de los guiones. Hoy continuamos la serie que nos lleva a analizar las 20 tramas maestras que propuso Ronald Tobías. Ya vimos las 7 primeras, la trama de búsqueda, la de aventuras, la de persecución, la de rescate, la de huida, la de venganza y la de enigma. Y hoy continuamos con la trama de rivalidad. Pero antes recordaros, como siempre, que en la plataforma de cursosdeguion.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas. Tenemos cursos que te enseñan a escribir un cortometraje, un largometraje, una serie, un documental, un cómic... Bueno, tenemos ya 58 cursos a día de hoy y cada semana salen 3 clases nuevas. Y accedes a todos los cursos, los 58 cursos, los cientos de clases que hay, desde el primer día con la suscripción. Hoy vamos a terminar ya con el curso de estructuras de 9 actos de David Siegel y vamos a ver en la última clase cómo funciona esta estructura con el guión de la película ET, el extraterrestre, el clásico de Steven Spielberg. Vais a ver que encaja como anillo al dedo. Y el sábado continuamos con este curso que empezamos la semana pasada, el curso de tips de construcción de escenas, en el que estamos viendo una serie de herramientas y consejos para resolver problemas del bloqueo creativo y mejorar la escritura en las distintas fases de la estructura del guión. La clase del sábado va dedicada a un recurso que sirve para dar más dramatismo al segundo acto, ¿no? Para muchas, en muchas de las situaciones en las que estás ahí un poquito, ahí en el segundo acto, un poco atrapado, bueno, pues me refiero a la separación del grupo. Y bueno, Guido explica muy bien este concepto en la clase. Y bueno, recordaros que Explota Explota siguen todos los cines de España. Bueno, todos los cines no, no podemos llegar a tanto. Pero vamos, sí que sigue en muchísimos cines de toda España. Con lo cual, bueno, pues todavía la podéis ver en pantalla grande, disfrutando a los que os gustan los musicales, ¿no? Que, claro, es que a fin y a cabo un musical en una pantalla grande es otra cosa. No tiene nada que ver con verlo en una pantallita en casa. Y nada, os recuerdo también que es una película apta para todos los públicos y que podéis disfrutar en familia. El otro día, por ejemplo, fue mi hermano con mis sobrinos y a Hugo, ¿no? Mi sobrino que tiene ocho años. Nada, estuve hablando con él y me dijo que le encantó. Me dijo, oye, pero hay besos en la boca, ¿eh? Claro, es que es lo que tienen las comedias románticas, ¿no? Que acaban con un beso siempre. Pero bueno, claro, un niño de ocho años como que parece ser que es en lo que se fijan. Bueno, y como os decía en la presentación, vamos a continuar con la propuesta de Ronald Tobias sobre las 20 tramas maestras de su libro El guión y la trama Fundamentos de la escritura dramática audiovisual. Ya hemos analizado la trama de búsqueda, la de aventura, la de persecución, la de rescate, la de huida, la de venganza y la de el enigma que vimos la última vez y hoy pasamos a la trama de rivalidad. Porque, ¿qué ocurre cuando una fuerza irresistible choca contra un objeto inamovible? Bueno, no hay pregunta que capte el espíritu de una trama mejor que esta. Un rival es una persona que compite por el mismo objetivo o deseo que otra. Un rival es una persona que le disputa a otra esa superioridad, esa preeminencia. En ningún otro argumento es más aparente el concepto de estructura profunda que en una rivalidad. Dos personas persiguen el mismo objetivo. Sea obtener la mano de una tercera persona o aplastar los ejércitos del otro o, yo que sé, ganar una partida de ajedrez, ¿no? Y claro, cada una de ellas posee su propia motivación. Claro, las posibilidades son infinitas. Dondequiera que haya dos personas compitiendo por idéntico objetivo, existe una rivalidad. La rivalidad existe antes incluso que la humanidad. Esa lucha por el poder entre el bien y el mal es una historia de rivalidad cuya mejor plasmación se encuentra en la obra de John Bolton del Paraíso Perdido. Las sagas de dioses paganos, de griegos, de romanos... Son historias de rivalidad por el poder en el monte Olimpo. Y con la aparición de los seres humanos la tradición continuó. La rivalidad se vistió de serpiente en el jardín del Edén y existió entre los hijos de Adán y Eva. Caín mató a su hermano Abel por celos cuando Dios prefirió el sacrificio de Abel. De hecho, el tema de la rivalidad de un pastor por la aprobación de una deidad es tan viejo como la literatura. Cuando los dioses no estaban atareados compitiendo entre ellos competían con los humanos y cuando los humanos no competían con los dioses competían entre sí. Una regla capital de esta trama es que los dos adversarios han de tener fuerzas equiparables, aunque pueden tener obviamente distintas flaquezas. El poseer fuerzas equiparables no significa que la estricta naturaleza de esas fuerzas deba ser exactamente la misma. Un alfeñique, un indutis, un cualquiera puede vencer a un gigante musculoso gracias a su ingenio. Una pelea a golpes entre dos masiliscos puede ser tan interesante si ambos tienen idéntica fuerza física, pero son preferibles los relatos donde la astucia y el ingenio vencen a la fuerza bruta, que os voy a decir yo que me llamo David, del clásico David contra Goliat, o por ejemplo también cuando Ulises vence al cíclope Polifemo. Claro, la clave está en que cualquiera que sea la fuerza de una de las dos partes, la otra posee una fuerza compensadora que logra el equilibrio. Tiene que ser un tiro a la floja que claro, un tiro a la floja no es interesante si uno de los oponentes puede arrastrar fácilmente al otro más allá de la marca, ¿no? Tiro a la floja ya sabéis lo de la cuerda, ¿no? El famoso Sogatiran y de hecho por ejemplo la literatura está llena de rivalidades, ¿no? Ese capitán Ahab con Moby Dick esos niños, ¿no? Que se vuelven al salvajismo en El Señor de las Moscas El virginiano y las trampas en El virginiano Bueno, todo héroe tiene su némesis, ¿no? Todo Montgomery tiene su rommel y hay algunas rivalidades que presentan la clásica lucha entre el bien y el mal y algunas luchas se producen entre oponentes con idéntica dignidad y mérito. No siempre no siempre está claro que si hay un bueno y un malo y es todo tan mariqueo. La tensión normalmente en este tipo de tramas procede de la oposición. Sea un portero enfrentándose al jugador que va a tirar el penalti o dos políticos peleando por un puesto. Normalmente hay siempre dos personas que no pueden ocupar el mismo espacio, ¿no? Tiene que al final tiene que ganar una de las dos. Vamos, que una va a ganar y la otra va a perder con todas esas implicaciones que tiene ganar y perder, ¿no? Y claro, la rivalidad es una competición y esa competición puede adaptar distintas formas. Puede tratarse de Félix Unger contra Oscar Madison en la estrella pareja, la película, o el capitán William Blitz contra Fletcher Christian en el botín de la bounty. Del mismo modo, las rivalidades son un terreno familiar en los dormitorios. La literatura muestra una infinidad de comedias acerca de dos personas que compiten por el amor de una tercera, desde las comedias de Shakespeare hasta la película de Truffaut, por ejemplo, Jules y Jim, ¿no? Es decir, el trípico triángulo amoroso normalmente es una trama de rivalidad. Bueno, y vamos como siempre a ver las tres partes de esta trama. Empezamos como siempre con el primer movimiento dramático. A los lectores les apasionan los combates mano a mano porque los hallan emocionantes, ¿no? Ben-Hur, por ejemplo, como novela fue una de las primeras obras de ficción que tuvo acceso a los hogares estadounidenses y fue la primera obra de ficción que se incorporó al catálogo de Sears. De hecho, se hizo una adaptación teatral de la novela en 1899 y luego una versión en cine, en cine mudo en 1907 y luego otra en 1904 y al final se llevó a la pantalla en 1959 en la típica Ben-Hur que hemos visto todos en la tele, me imagino que los más mayores en el cine pero yo no llegué a verla en el cine, ¿no? Me refiero a la obra de William Wyler la que está interpretada por Charles Heston, vamos, que tuvo 11 Oscars. Y claro, la historia es atractiva por la profundidad y amplitud que tiene la rivalidad entre los dos personajes principales, Judá Ben-Hur, ¿no? Un judío y Mesala, el romano. La historia comienza en el punto del conflicto. Mesala, que es amigo de Ben-Hur desde la infancia, regresa de su aprendizaje en Roma como oficial del imperio y los dos hombres ahí se abrazan, se ponen a recordar un poco esa niñez común pero de inmediato su espíritu competitivo aparece cuando ambos se ponen a lanzar jabalinas al centro de una viga, ¿no? Y este momento es típico del primer movimiento dramático. Los dos rivales tienen algo en común, se reencuentran y se tratan como iguales. Comenzamos a comienzan a beber juntos y claro, ahí Judá entrega a Mesala un regalo que anticipa lo que ocurrirá después, ¿no? Le regala un hermoso caballo árabe. Claro, en este momento todavía no hay conflicto, ¿no? Hasta este momento, ¿no? Y claro, aquí pues eso, el escritor no ha de malgastar mucho tiempo en la reconstrucción del pasado, ¿no? Es un poquito que se le vea que tiene la relación y ya está. Y una vez que los vínculos entre ambos han sido afectados, debe ser complicado el conflicto, ¿no? Tenemos que hacerlo un poquito más difícil. Mesala ahí quiere corresponder al regalo de su amigo recomendándole al emperador, pero para hacer esto, Judá debe primero revelar los nombres de otros judíos que se han resistido al dominio romano. Y ahí aparece el conflicto, porque claro, Judá se niega a delatar a sus amigos y Mesala lanza un ultimátum. O estás conmigo o contra mí. Muy bien, dice Judá, estoy contra ti. Ya está, ya está, Alea. El desafío ya ha sido lanzado, ¿no? Y cada uno se coloca en uno de los bandos. Y ahora es el momento de que el detonante o el incidente incitador, como queramos llamarlo, tenga lugar, ¿no? Algo que obliga a los rivales a enfrentarse, ¿no? Y superar estas simples amenazas. Y es que, poco después de la confrontación inicial entre Mesala y Judá, llega el gobernador romano, ¿no? Y cuando la familia de Judá contempla el desfile desde una terraza, una teja cae sobre la cabeza del gobernador. Los hombres de Mesala irrumpen en la casa de Judá y arrestan a toda la familia por intentar asesinar al gobernador. Judá se zafa de sus captores valientemente y logra llegar ante Mesala, amenazando con atravesarle con la lanza si no libera a su familia. Mesala, ahí en su papel de auténtico macho romano, jura que matará a la madre y a la hermana de Judá si éste no se rinde. Y, pues, Judá arroja su lanza contra la pared detrás de Mesala que, claro, esta es una acción un poco que guarda cierto paralelismo con la lanza que se arrojó al principio de la peli, aunque ahí, claro, obviamente era en un momento una competición amistosa, ¿no? Bueno, en este momento Mesala sabe que la madre y la hermana de Judá son inocentes, pero planea que ellas sirvan de escarmiento. Y ahí es cuando Mesala hace el primer movimiento, aprovechando la situación para su beneficio. Como es habitual en esta trama, un rival actúa para obtener una ventaja sobre el otro. Esta es una lucha por el poder, ¿no? Un rival actúa para superar o aplastar a su adversario y, en este caso, es Mesala el que manipula los acontecimientos y las personas para sus objetivos. Y la madre y la hermana de Judá son enviadas a prisión y Judá es condenado a remar en una galera romana, ¿no? Y, claro, en este momento es cuando un rival ha obtenido una superioridad momentánea sobre el otro. Si echáramos una ojeada a lo que podríamos llamar curvas de poder de ambos rivales, descubriríamos que se hallan inversamente relacionadas. Mientras que uno de los rivales asciende en la curva de poder, es decir, que se hace como más poderoso y tiene una ventaja sobre su competidor, el otro desciende en la misma curva. La ascensión del poder y la influencia de Mesala contrasta con el descenso de Judá al anonimato y a la esclavitud. Este contraste de opuestos es importante para obtener la simpatía del público. De hecho, habitualmente esto se consigue al hacer explícitos un poco los temas morales de la historia. En Ben-Hur, en la peli, en el libro, Mesala es ambicioso y carece de escrúpulos. Por lo tanto, es el antagonista. Y Judá Ben-Hur es honesto, es escrupuloso, por lo que es el protagonista. Por lo general, el antagonista toma la iniciativa y gana ventaja en esa rivalidad. Es decir, que el protagonista sufre por las acciones del antagonista y se encuentra a menudo en desventaja durante esta primera fase dramática. Esta, básicamente, es la función de la primera fase dramática. Separar a los rivales en la curva de poder, con el protagonista situado en lo más bajo y el antagonista en la cumbre. En la segunda fase dramática se suceden los eventos que dan la vuelta al declive del protagonista. Ahí, Judá permanece tres años encadenados a un remo en un avión de guerra romano. Esta imagen, yo creo que todo el mundo que ha visto la película se acordará del tipo en las galeras encadenados remando, remando, remando. El caso es que en una batalla son arrollados por el enemigo y Judá huye, pero antes salva la vida del comandante romano Quinto Ario. Y, agradecido, este señor, el señor Ario, libera a Judá y lo convierte en su hijo adoptivo. Y esto es el cambio de fortuna que Judá necesita para llegar a un nivel donde podría competir con Besal. Ahí Judá va a Roma, aprende las artes militares y se convierte en un experto conductor de cuadrigas. Una vez que Judá ha ganado poder, ya está en posición de retar al antagonista. Claro, y aquí el movimiento ha girado como a la inversa. En la primera fase dramática el antagonista desafía al protagonista y en la segunda fase es el protagonista quien desafía al antagonista. Judá ha ascendido en la curva de poder y los rivales se encuentran en igualdad de condiciones, lo que está volando un poco el terreno para el conflicto. Pero bueno, primero, claro, aquí nuestro protagonista tiene que poner orden en su hogar, porque claro, al fin y al cabo es un tipo con valores y su madre y su hermana están ahora en prisión, así que Judá se encamina en su búsqueda. Y el antagonista a menudo es consciente del aumento de poder que está teniendo el protagonista y claro, ahí la tensión crece si el antagonista se muestra como receloso anticipando esa inevitable confrontación. Bueno, si volvemos otra vez a la peli, a Benur, Besala, quien se ha olvidado por completo de la madre y de la hermana de Judá, se entera del regreso de este y comienza a preocuparse. Ahí averigua el paradero de las dos mujeres y descubre que ambas han enviado la lepra y entonces las envía a una colonia de leprosos y después como que la novia de Judá le oculta este hecho insistiendo en que ambas han muerto. Esto refuerza la intención de Judá de vengar las injustas muertes de su madre y su hermana. Vamos, básicamente que lo que hace es calentarle mucho más y preparando esta lucha que llevan ya muchos minutos o muchas páginas preparándola. Entonces un jeque árabe convence a Judá para que guíe su tiro de caballos contra Besala en el circo romano y claro, el jeque consigue que Besala ha puesto toda su fortuna en la carrera dando así a Judá un incentivo aún mayor para ganar. O sea, es alucinante como van calentándolo todo, ¿no? Y bueno, cualquiera que haya visto la versión de cine, la de Charlotte Heston recuerda esos 11 minutos en los que ambos hombres se desemplean con fuerza y saña el uno contra otro, ¿no? Esa pelea de cuadrigas en la que al final la cuadriga de Besala que tiene unas ruedas que tienen unos filos que van girando y que va eliminando a todos los competidores pero bueno, eso al final no logra terminar con Judá con Ben-Hur y la cuadriga de Besala queda destruida y él es arrollado por las cuadrigas que marchaban detrás y queda tendido en la arena sangrándolo. Y antes de morir pues Besala le cuenta a Judá lo que realmente ha sido de su madre y de su hermana y claro, ahora él tiene que buscar a la familia y en la película por ejemplo la figura de Jesucristo aparece y desaparece de la acción varias veces influyendo un poco en Judá y en su familia y después de la muerte de Besala Cristo es crucificado y la madre y la hermana de Judá son curadas milagrosamente y bueno, pues como que la familia de repente ya tiene otra vez la fe pero en la versión cinematográfica por ejemplo no se ve un aspecto más profundo de la rivalidad que es que Menur desea que Jesucristo encabece una revolución contra Roma y la rivalidad se extiende más allá de Besala y de Judá y a finales pues eso paganos contra judíos Roma contra Jerusalén es decir que las fuerzas que se oponen van más allá de los conflictos individuales y se meten más aspectos como las religiones las culturas y el tercer punto del triángulo es la figura de Jesús porque bueno al final del relato Judá y su familia han alcanzado un plano de conciencia moral como más elevado bueno si la premisa básica de la trama de rivalidad es lo que ocurre cuando un objeto inamovible choca contra una fuerza irresistible es necesario estructurar los personajes y las situaciones de acuerdo con estas premisas en primer lugar hay que presentar dos personajes competitivos y enfrentados que se disputan al mismo objetivo los personajes se tienen que mostrar opuestos pero en un sentido de igualdad si un personaje posee una fuerza superior en cierto aspecto su oponente tiene que aventajarle el otro bueno como decía al principio del podcast para el lector es más interesante que las fuerzas de ambos personajes no estén exactamente igualadas es decir que por ejemplo el primer personaje puede ser más fuerte físicamente mientras el otro puede ser más inteligente entonces hay que crear las circunstancias que pongan a prueba a los personajes de acuerdo con sus respectivas fuerzas en algunos casos por ejemplo pues un personaje ganará mientras que el otro pues ganará el contrincante y es una especie como de péndulo que se va balanceando en las dos direcciones y esto pues lo que hace es eso generar que aumente la tensión y que haga pues que el lector o que el espectador se vaya preguntando quién va a triunfar al final claro y tenemos que intentar evitar las obviedades es decir el personaje físicamente más fuerte pues de repente puede perder una pelea contra su oponente debido a la inteligencia de este y esto pues le da un vuelco a la acción y evita que más o menos sea todo predecible pero esta trama no se trata sólo acerca de personas y objetos es también acerca de la naturaleza humana el propósito del rival es vencer a su oponente pero ¿qué es la motivación del personaje? ¿qué impulsa a su ambición? bueno pues tenemos que analizar a los personajes implicados en la lucha y hay que envolver la acción con una comprensión de lo que motiva a los personajes es decir tenemos que conocer la naturaleza de su obsesión bueno como resumen de la trama uno la fuente del conflicto tiene que proceder del choque entre una fuerza irresistible y un objeto inalterable dos la naturaleza de la rivalidad tiene que hallarse en la lucha por el poder entre el protagonista y el antagonista tres los adversarios tienen que tener fuerzas equiparables cuatro aunque la naturaleza de sus fuerzas no sea exactamente igual uno tiene que tener habilidades que compensen las fuerzas del otro cinco tenemos que comenzar la historia en el momento del conflicto inicial descubriendo describiendo brevemente la situación antes de que el conflicto estalle seis la acción tiene que comenzar cuando el antagonista instiga contra la voluntad del protagonista esto es el catalizador de la acción siete la lucha entre los rivales tiene que ser la lucha entre las curvas de poder de los personajes habitualmente una es inversamente proporcional a la otra cuando el antagonista asciende por la curva de poder el protagonista decae ocho hay que hacer que el antagonista sea superior durante la primera fase dramática el protagonista sufre por las acciones del antagonista y se encuentre en desventaja con frecuencia nueve cada bando se muestra bien definido de acuerdo con sus presupuestos morales diez la segunda fase dramática invierte el descenso del protagonista en la curva de poder a través de un cambio en su suerte once el antagonista es a menudo consciente del creciente poder del protagonista doce el protagonista alcanza un punto de igualdad en la curva de poder que hace posible el desafío trece la tercera y última fase narra la confrontación final entre los rivales y catorce tras la resolución el protagonista restaura el orden tanto para él como para el mundo bueno y así terminamos el podcast de hoy en el que hemos analizado una de las tramas maestras de Ronald Tobias la trama de rivalidad si os ha sido útil bueno pues agradecería que hicierais algún comentario o algunas valoraciones en iTunes en iVoox en Youtube en Spotify donde sea que lo escuchéis muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que el podcast se mantenga estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas estrategias de análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas hasta pronto ¡Suscríbete al canal!